¡Ja! 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 ¡Ay mí no te voy a coger l'moretes para hacer juguetes para Juan Pablo! ¡Ve allá! ¿Ve tú? ¿Hasta ese? ¡Cajaja! Puta carajo con dolor de espalda y encima que está un solazo por acá ya creo que está acercando día de San Marento voy a aprovechar esta oportunidad para conseguir una hembrita porque si hace falta que llegue espalda y que ve un poquito siquiera porque acá es un solazo y no hay nadie quiere reinar a ver va a descansar un ratito acá y luego puta que rico eh wow hay esta carne bueno carajo esas piernas carajo yo busco las huevas carnes más ricas de comer salunga disparate va a creer que no le voy a conquistar si a mi me dicen el macho alfa de Sambachi así que te conquisto te conquisto ¿qué crees a la longa? no hacer caso a mi a mi que me hacen el papi rico huevos de king kong Esa nunca hecha de la presumida Pero de que este 14 de febrero le conquisto Porque le conquisto a esa chola Si no me dejo de llamar Alex el Cholo de Zambache Así que voy a ir a ver Con qué conquistar a esa cholita Ahora ya sé qué voy a hacer para conquistar a esa cholita Voy a sacar mis ahorros Y toda mi vida La desenterrar Para comprarle un peluche a esa cholita Porque de que consigo mujer este 14 de febrero Consigo mujer, he dicho carajo Haz de que pueda desenterrar Mi dinero de tanto daño Toda mi vida Para conquistar a la María Se cree ese loco Cree que se va a conquistar A conquistar a mi mamá María Pero se va a meter conmigo Ahí y ahí Cuando regrese le meto El machazo en la cabeza Ya está vigilando a mi mamá Ahora sí le estás vigilando a ese tonto Ojo al piojo Ojo al piojo Y hasta el suelo ¡Aquí le voy a esperar a ese lombo! Ojo al piojo Voy a estar viendo Que le quiere conquistar a mi mamá No hay nadie que me pueda buscar Venir a robar mis ahorros Tengo enterrados en los verdes Vamos a salir Y ahora parece que el perro ha venido a sacar Morar No me cuento Aquí es a la león Estos son los ahorros de toda mi vida Con esto sí le voy a conquistar a la María ¡Él! Yo aquí tenía más plata ¿Para quién vendría a robar? ¡Ya! ¿Qué llevo a la María? ¡Puta pelota! ¡Ay! Este cachachín está viniendo a robar mis ahorros ¡Puta! Esto no me alcanza para nada Porque quería llevarle al hotel ¡Lleva-le un pelote! ¡Y ahora! ¡Que llevo a la María! ¡Vamos a dejar de un maldato! ¡Una vez que hago para llevarle a la María! ¡Y ahora! ¡Una vez que hago! ¡Y un gallo! ¡Vamos a llevarle un gallito! ¡Ay! ¡Para que haga si quiera calma! ¡Vamos a hacer al gallito! ¡Me voy a coger al gallo! ¡Para que haga el gallo! Pero antes de coger al gallo ¡Una vez que trabajé lo Gallo! ¡Hueve de flor! ¡Ay, había unas flores! ¡Okey! ¿Qué es eso? con esto si le voy a enamorar a la maría hay hojitas de chile que había habido por acá que ramos más hermoso voy a dar a la maría con esto si que le enamoro, le enamoro ahora te voy a coger al gallo de la vecina ahí está, va a poner un gallito ahora ahora le caza a ese gallo ya te tengo gan solito, no le estás ir a maría me van a decir que sigo este rato de febrero ya te tengo ahora si, si volvamos ya el gallo que más, que más regalo va a querer esa maría por ahí ha dejado los cuyes la vecina que sabe ir a vender en la plaza los cuyes voy a llevar haciendo pensar que es un peluche a ver como reacciona la maría de seguro me dice casi por ahí también ya le tengo reservado el hotel así que vamos, vamos que más regalo va a querer la maría un gallito un ramo de chilca y un juezito que haga pasar con mi peluche que más va a querer esa maría en este chamba de un chilo así que voy a ver me voy a ir a ver a ver que me dice bueno, ha estado la cosecha para hacer juguitos para mi compadre ya si quieren la mitad de la puerta de leche voy tu angelito soy yo tu amor bendito soy yo un regalito de Dios tu angelito soy yo marita reina de mis amores como quisiera hacer las moras para que me cojas así marita como pues maria ven yo traiendo esto por el 14 de febrero a ver si me aceptan marita oh chilca ven coge así para que te limpies del espanto pues maria pero en esta época yo quiero florcita no quiero leche hueva pues si vive maria pues si que la par de invernal mi Juan Pablo espantas bueno hijo tendrás maria claro yo pensaba que era soltera oye no Juan Pablo es mi hijo es que está durmando ay ya está durmando hijo el calladito calladito que te tengo una sorpresa voy a llevarse alote loro pero verde ya he hecho la reservación mira te saco un gallito vecino ahora viene la frita y viene comprando todos los ahorros de mi vida vienen sacando aquí te entrego al bastolito al bastolito este es el mejor regalo de zambal este es para que me recuerdes todas las mañanas para que pongas el reloj y ya sabes que voy a hacer hacer mañanas hacer mañanas tenga que un peluche este peluche con este duermes abrazadito bonito todas las noches cuando yo no esté con este abrazadito bonito mira para San Valentín me diga parísimas uy vivo uy está moviendo este cuy va a traer ve todos los niños regresan no pero es que es el mejor regalo en el campo Marita el chico con hambre este cuy yo tengo toda la vida me está diciendo a este cuy para este momento a ver si me acepta está mando con este también vas a un que va a ser el caldo de cuy no es miro es miro acá este no te lo robes ya desde la reservación ya desde hace dos meses acá se la reserva para el col Marita te lo robes aquí veo por el monte acá está en la entradita a ver Marita vamos vamos que es eso es que Marita vamos por acá ya te tengo reservado el hotel oro verde vamos por acá me voy a bailar me voy a bailar es el hongo es el hongo es el hongo que mi mamá ve si que ahora si le saco la aguanta que te que te pasa hijo papá que estás haciendo yo no tengo ni un papá y este cuyo es real si la maria si la maria oye no si yo si no tú que tienes hijo hijo no pegues a su papá mamá 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 Pues está Mario malagradecida más el esfuerzo que hago Querido conquistar este 14 de febrero a la mierda Hay que se quede mierda Ni siquiera con mi bastolito yo me voy No es cierto, bastolito vamos a conseguirlo ya Otra cholita que valga la pena es que ya me callo padre Me voy Lárgate, vete ya